Hola chicos de YouTube se tiene un video para el canal esta vez de The Quarry, en este video te estaré dando el final bueno donde todos viven así como el enfrentamiento con el jefe final, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de The Quarry, ahora si empezamos con este video. ¡Biccoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¡Es Kaylin! Joder Déjala entrar No podemos, la puerta está cerrada por fuera Tiene que haber algo que podamos hacer Sí, ¿pero qué? Balas de plata Si lo calculamos bien, se las podremos dar cuando pase Si es que pasa Venga, venga 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 ¡Kaylin! ¡Por aquí! ¡Kaylin ¡Por aquí! ¡Kaylin! Kaylin, no hay tiempo, vamos ¿En serio? No Bueno ¡Ay, no sé! 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 ¿Quieres jugar conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasó hace seis años? Hubo un incendio en el que murieron docenas de personas y... Ahora hay hombres lobo y un fantasma que merodea por el bosque buscando a su bebé perdido. Que además, pensándolo bien, es Silas. ¡Joder! Es una larga historia. No lo es. Hubo un incendio. Silas, el niño perro, huyó. Mordió a tu familia y no lo pudisteis atrapar. ¿Tasca? Lo que ocurrió en el pasado ahora ya no importa. Yo diría que sí. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un niño salvaje convertido en hombre lobo que ha estado escondido durante seis años. No lo encontrábamos. Cada luna llena hemos salido de caza. Todas. Y por fin ha aparecido el hijo de puta. Así que por fin tengo la oportunidad de poner fin a esto. ¿Y cómo sabes dónde está? ¿Cómo vamos a encontrarlo conduciendo sin más en mitad? ¡Diida! ¡Está en el tracho! ¡No alcanzó el arma! ¡Déjala! ¡Agáchate! ¡Diida! ¡No vengan, despierta! ¡No! ¿Dónde está? Tiene que andar por aquí. Tiene que andar cerca. Echemos un vistazo. ¿Estás loco? ¿Ya hemos llegado? ¿Estás bien? He estado mejor, pero sí. ¡Por aquí! ¡Hay sangre! Lleva ahí. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Aquí fue donde nos salimos de la carretera. Estás pensando si volarme la cabeza. Hazlo. Adelante, no te detendré. ¿Qué? No me queda sangre de hombre lobo para tapar nuestro olor. Será peligroso. Podríamos morir. ¿Estás lista? Vamos ya, de una vez. ¡Equipo! Ahora tiene sentido. ¿Tienes sangre de lobo? La encontré en el bosque. Travis me lo ha recordado. Es para ti. No hay suficiente para los dos. No, no puedo aceptarla. Es tuya. Tú lo has pasado peor que yo. Si alguien merece vivir, eres tú. Es tuya. ¿Estás segura? Estaremos bien. Ya verás. Qué asco. Mejor apestoso que muerto. A ver, no es eso. Seguro que estarás bien. El podcast se quedaba corto. No tenéis ni idea. Aquí es donde la vi. ¿La? Pensaba que estaba... Que Max la había atropellado. Pero cuando salí aquí, vi que era otra cosa. ¿Quién? La... La mujer mayor no paraba de repetir algo. Oh, Dios. Solo decía Silas. Es imposible. Estás hablando de... Yo también la vi. En los túneles del Ron. Es el Aysabórez. La madre de Silas. Eso... Creo. ¿Quién era? Era la dueña de Harum Escarum. Un circoambulante. Vino hace seis años. Tenía a su hijo en una jaula. Lo llamaba Silas, el niño perro. Murió en un incendio. Dicen que nunca se fue. La bruja de Haggat's Quarry. Buscamos a Silas desde entonces. ¿Cómo empezó el fuego? ¿Todavía hay cosas que no has contado? Le has volado la cabeza a mi sobrina, Kaylee Hackett. Una de las personas más buenas y dulces de la Tierra. Ella solo quería ayudar a ese chico. Encerrado en una jaula. Por aquella bruja del circo. ¿Qué es lo que hizo? Solo... Quería ayudarlo. Travis. Le dijo a Caleb que provocara el incendio. Como una distracción. Unas pacas de heno. Necesitaba algo de tiempo para sacar a Silas de la jaula. Pero no pasó eso. No. Todos habían muerto en minutos. ¿Has visto el eno arder? El Aysa. Todo el mundo. Kaylee consiguió sacar a Silas. Pero... Mordió a Caleb. ¿Por eso querías cazarlo? A Silas, digo. Cada luna llena durante seis años. Eres un gran cazador. Esto... Es lo único que queda. Qué barbaridad. Jotío. ¿Alguna pista? Negativo. Joder, nunca había visto esto. Ni siquiera sabía que estaba aquí. ¿Ryan? Mierda. Perdonad, es que... Cerca, estamos cerca. ¿Lo ves? ¿Lo has visto? Y bien que lo siento. Eso. Perdonad, es que... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, es el niño perro. Eso debe ser. Cuidado. Cuidado. La madre que me parió. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué esperas? ¡Dispara, niña inútil! ¿Estás segura de esto? Dispara. ¡Sí! Por favor, vamos. Vámonos. Antes de... que tengamos que verlo en forma humana. Es demasiado tarde. Vámonos. ¡Tara, la madre que me parió. ¡Señora! ¡Tara, la madre que me tirou. ¡Drancar! ¡Aplausos. ¡Tara, la madre que me traje! Estoy segura de que creías que lo sabías todo Seguro que te creías muy inteligente Intenté ayudarte Intenté avisarte Empezabas a caerme bien Pero ya no No olvidaré No olvidaré lo que les mandaste hacer a mis Ailas He estado toda la noche contigo Y no voy a detenerme ahora solo porque haya amanecido No Cada vez que escuches un ruido en la oscuridad Un susurro En las sombras Un soplido acariciándotela nunca Seré yo Yo estaré ahí Ahora nunca te abandonaré Nunca te abandonaré Un soplido acariciándotela 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 nunca te abandonaré Gracias. 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 Adolescentes psicópatas acusados de la masacre en el campamento. ¿Qué te parece, Anton? Adolescentes psicópatas es mi banda funk favorita. Mira, de verdad, me cuesta mucho saber cuándo estás siendo sarcástico. Ahora lo estaba siendo. Vale, ha sido muy apropiado. Ya habíamos hecho lo de Hackett Squarry. Pero no lo que ha pasado ahora. Eso fue como hace tres meses, es agua pasada. Anton, presentaciones primero. Somos Extraño pero Interesante, el podcast de lo paranormal. Yo soy Grace. Y yo, Anton. Y juntos exploramos lo que hay de paranormal en los sucesos de la vida diaria. Pero son simplemente eso, sucesos de la vida diaria. Con la sombra de lo espiritual y sobrenatural acechando. No. En fin. Oye, espero que tengas la gorra asegurada, Anton. Porque está a punto de estallarte la cabeza. ¿Que si tengo asegurada la gorra? Sí, es importante asegurar las cosas que más nos importan. ¿Una gorra? Sí. Ya veo cuáles son tus prioridades, sigue. En todo caso, hay un motivo por el que volvemos a Hackett Squarry. Han ocurrido... cosas. Y he obtenido cierta información. Pues cuéntame, soy todo oídos. Bajo la gorra. Esperaba que dijeras eso. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sonríes? Para el odio. Para esto llevé ortodoncia. Mira el resultado. Tienes los dientes bonitos. Gracias. Es algo que la mayoría de los oyentes del podcast no sabe sobre mí. El caso es que tengo a alguien dentro, así que en este episodio va a haber sorpresas que enseñar y contar. ¿A quién conoces dentro? ¿Y dentro de qué? ¿Qué? ¿Tú conoces a alguien dentro? Todos tenemos a alguien dentro. Ya sabes, esa voz que te dice, deja ese podcast, nadie lo escucha. Deberías hacerle caso, Grace. Bueno, en realidad me refería a lo que podríamos llamar una donación anónima. ¿Sabes? Hay más personas que opinan que esta situación es muy rara. Y una de ellas se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha enviado un paquete. Y no, no lo habrás abierto. No me fío de nadie que nos escuche. Ay, me moría por abrirlo. ¡Sorpresa! ¿Una donación anónima? A ver, cuando empezamos el podcast, me prometiste que si te presentaba pruebas reales, considerarías todas las opciones, ¿cierto? ¿No es eso lo que dijiste? Eso dije, sí. Bueno, ya sé que... Y lo dije porque sabía que jamás podrías presentarme pruebas. Vale, pues... Nos han enviado información y hay que decidir si es extraña e importante. Bien, vale, abrámoslo. Para quien nos esté escuchando, vamos a abrir un paquete de un remitente misterioso que oye este programa. Si nos lo has enviado tú, enhorabuena. Sea lo que sea, nos va a encantar. Ay, mierda. Es que la cinta está muy... Hay cinta adhesiva por todas partes. ¿Puedes ayudarme? Préstame una llave o algo así. No, no quiero que te la cargues. Usa los dedos. Déjame una llave, Anton. No. ¿Que me des la llave? No. Usa la tuya. Y que cerraras la puerta. Pues claro que cierro la puerta. ¿Por qué ibas a...? ¿Qué escondes? ¿Que qué escondo? Tú no cierras las puertas. No tengo nada que ocultar. ¿Crees que existen los fantasmas pero no cierras las puertas? Los fantasmas no abren puertas. Atraviesan paredes, Anton. Pues los asesinos deberían preocuparte más. Dime, ¿te acuerdas de los excursionistas? Sí. ¿Qué pensarías si te mostrara fotos de una de sus cámaras? Fotos en las que aparecen en Hackett's Quarry donde supuestamente se halló la cámara. Pues pensaría que fueron allí y se les cayó la cámara. A ver, Anton, dime una cosa. ¿Por qué se te puede caer una cámara? Por tropezar con una raíz, porque te empujan, porque no sé, porque el terreno es bastante desigual... ¿Y porque te asesinan? Si se te cae el móvil, no desapareces. ¿Dónde están? Yo qué sé. Mucha gente se pierde en el bosque. Cientos de personas cada año. Y a saber dónde están. Eso no está. ¿No? A ver, ¿qué te parece esto? Mis fuentes también me han dicho que se han encontrado sus mochilas en el campamento de verano. ¿De verdad? ¿Y por qué nadie sabe nada? ¿Por qué los Hackett no son los principales sospechosos? Eso digo yo. A lo mejor lo serían si esto llegara a saberse. ¿Podemos estar ante un gigantesco encubrimiento? Ahí creo que tu teoría se viene abajo. Tenemos que hablar un poco más de la familia Hackett. Vale. Esta familia es la heredera de las tierras, ¿no? Así es. Sus tataratatarabuelos eran tramperos y reclamaron ese trozo de tierra. ¿Lo reclamaron? Sí. Plantaron su bandera como el hombre al llegar a la luna. La bandera de la familia Hackett, claro. Bueno, parece ser que al tomar posesión encontraron cuarcita. ¿Cuarcita? Esperaba que lo preguntaras. Dato curioso. Todos los edificios de Nueva York están construidos con cuarcita. Eso no es un dato ni es curioso. Al menos la mayoría. Pero digiero. ¿Digiero? Era una broma. Trabajaron en la cantera y fueron muy famosos hasta que Septimus Hackett, nombre de malo, el séptimo hijo de los tramperos, y ya sabes que el número siete tiene connotaciones mágicas. Ajá. Cerró la mina. Vale. Así que entonces solo vivían de la tierra. Sí. Solo de las tropocientas hectáreas que tienen. Es mucho bosque. Un montón de terreno inexplorado. Oh, un lugar genial para esconderse. Una familia tan extraña y privada con tantos secretos oscuros. Ajá. Y ahora es cuando nos vamos a adentrar en territorio paranormal. Venga. Allá vamos. Hectáreas de bosque maldito. Si tú lo dices. PIPP PIPP Peanut butter butter bus POP 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 Pump In Your Mouth PIPP PIPP PINP PIPP 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 Anton, te voy a pasar una cosita para que leas. Muy bien. ¿Voy a tener que leer esto? Ajá. Vale, pero esto es... Lo que ves es una copia de una carta que Kayleigh Hackett le escribió a su abuela, supuestamente. De acuerdo, esto parece algo más propio de ti, pero vale. Ya, pero siento que si algunas pruebas salen de tu boca, tienen más veracidad. Vale, pues a ello. Ya, ya. ¿Cuánto más vamos a seguir con esta mierda? Sé que la familia es lo más importante, pero quiero saber que hay más allá del bosque, de esta casa y de este campamento, y estoy convencida de que jamás voy a ser capaz de averiguarlo. Podríamos explicar qué pasa, que lo vea la gente, y así sabrán que no podemos controlarlo. Sé que solo quieres protegernos, pero llegará el día en el que te mueras y, la verdad, siento que estamos en el fondo de un pozo. No puedo dormir, ya, ya. Y si lo hago, solo sueño con ese puto incendio. Éramos unos putos críos, ojalá no hubiera ocurrido. Te quiero, Kate. Besitos, besitos, oye, vaya giro. Sí. Sueño con ese puto incendio. ¿No te parece que son las obsesionadas frases que escribiría alguien que vio lo que no tenía que... Ya, tengo los pelos de punta. Le había pasado algo muy gordo. ¿Y esto es verdad? Pues no sé por qué iban a escribir una carta falsa, aunque aún no he podido verificarla. Pero no sucumbas a la incredulidad todavía. Joder, pobre cría. Ya, estaba pasando algo, algo que la car comía por dentro, y es lo que quiero investigar. Vale, bien, no voy a sucumbir, por ahora. Mejor, porque no sabes lo que te voy a enseñar ahora. Ay, Dios, ¿qué? Joder, una carta de cesar y desistir. Y es para nosotros. Oye, ¿y por qué me lo dices ahora? Bueno, es que nunca la enviaron. Es una puta locura. ¿Qué? Firmada por Travis Hackett. No estamos haciendo nada ilegal. ¿Seguro? Piénsalo. Técnicamente, no nos la enviaron. Las cartas de cesar y desistir vienen de gente que esconde algo. Hmm, vale. Y esto es un vial vacío. O algo así. Para mí, vacío implica que estuvo lleno. Exacto. ¿Manchas de sangre? ¿Estaba lleno de sangre? Parece que sí. Qué raro. ¿Algún tipo de ritual? ¿Estás empezando a creerme? Me encantan los rituales, aunque es una mierda que sepan quiénes somos. Vale, Anton. Lo que vas a ver ahora lo confirma. ¿Confirma que eres una pirada conspiranoica? No, que han pasado muchas cosas este verano en Hackett's Quarry. Cosas sobrenaturales. Lo ves, siempre dices cosas de este tipo y siempre lo exageras. Tienes que exagerar las cosas para que te escuchen. De primero de podcast. Vale. Vale. Esto es metraje de una de las cámaras del bosque de los Hackett. Oh, genial. Una cámara en medio del bosque. ¿Habrán visto a una ardilla? Sé sincero. Si la cámara estuviera montada en una bici, te tragarías el vídeo entero. ¿Dónde está la bicicleta? No la hay, pero tú mira. Sí, vale. Eso es un oso. ¿Te parece un oso? No es un oso ni de coña. Bueno, vale. ¿Y un oso delgado? Estas son las imágenes más claras que he visto nunca de algo así. Están algo borrosas. Borrosas y convincentes. A veces, la verdad, hay que buscarla entre líneas. Claro, sí. Y además las imágenes son bastante fáciles de trucar. La tecnología es tremenda. Sí, pero de todas formas, ¿para qué diablos querrían los Hackett estas grabaciones? Buena pregunta. ¿Por qué querrían un vídeo de un oso delgado? Sí, no lo sé. Tú sigues llamándolo así. Pero, ¿has visto algún oso delgado? Sí, y es muy triste. Ah. Sí, osos polares. A veces les cuesta encontrar comida, pero que no te den pena. Son chungos. Bueno, dejando un momento de lado a la familia Hackett, aún hay más. ¿Listo para algo espeluznante? Listo para algo espeluznante. Vamos, enséñame lo mejor que tengas. No te asustes, ¿eh? Me esforzaré. Vale. ¿Quieres que te dé la mano? No. ¿Quieres que te dé palmaditas en la espalda? Por favor, di lo que vayas a decir. ¿Quieres que encienda todas las luces para que no te asustes? No, no quiero nada de eso. Suéltalo ya de una vez. A ver, ¿qué es esto que tenemos delante? Una foto de una monitora. Emma Montebank. Sacada de su móvil. Dios mío, ¿esto es real? Bueno, eso es lo que hay que decidir. Vamos a ver, parece editada, ¿no? A ver, si descargaras las fotos de mi móvil, estarían editadas. Llevarían un filtro para hacer mis labios más carnosos y mis pómulos más marcados. Pero esta foto no tiene filtros. Mira esos ojos. No me digas que el miedo no es real. Sí, es raro. Sí, raro, extraño, pero interesante. ¿Qué cojones pasó? Más de lo que nos cuentan. Sí. Y eso no es todo. A ver... Mira lo que ocurre si le aplico un filtro negativo. ¡Hala! ¿Pero qué es eso? ¡Es ella! ¡La bruja de Hackett's Quarry! ¡Todo encaja! Eh... No, no, no. Puede ser cualquier cosa. ¿Cómo qué? Por favor, explícamelo. No lo sé, esa cosa... ¿Eso qué hace que tu mente vea caras por ahí? Hay quien ve la jeta de Jesús en su tostada. Pues oye, esto prácticamente es lo mismo. No necesito que me hables de tu desayuno. Si es que no puedo creer que sigas dudando. Pero me doy cuenta de que cuestionas tu propio cinismo. Caes en tu propia trampa. Si no lo veo, no lo creo. ¿Eh? Pues ahí tienes las fotos. Ahora puedes verlo. No, las fotos se pueden trucar. Tendría que... Tendría que ver a la bruja de Hackett's Quarry por mí mismo. Si quieres, puedes venir a Northkill conmigo. No. Estoy en muy buena relación. No voy a ir, ¿vale? Te creo. Pues mira, ¿sabes qué? Tengo una cosa que no se puede trucar. Marcas de garras. Hasta... Hasta yo puedo hacerlas. ¿En serio? Tú... Tú dame una pared y una horca y te lo hago. Vaya. Qué manitas. Gracias. En mi opinión, esto no es algo claramente sobrenatural. Porque lo pudo hacer un animal o un loro cabreado. Pero sería injusto no comentarlo. ¿Por? Porque la audiencia espera que el podcast tenga cierta duración. Así que a veces hay que rellenar un poquito. Es verdad. No hay mucho de qué hablar. Bueno. Quien lo mandó pensó que era importante. Tú sabes que puede ser una broma, ¿no? ¿Sabes que puede ser una broma? ¿Qué te pasa? Será un adolescente que se está riendo de ti. Probablemente el pavo que nos dejó una mala reseña. Me gustaría poder decir que eso no es posible. Pero la verdad es que estoy acostumbrada a que los adolescentes se rían de mí. Sigamos. ¿Qué te parece? No me digas que no es raro. ¡Ah! ¿Eso es piel? Piel, pelo... Como prefieras llamarlo. Parece humana. ¿Eso es un tatuaje? Creo que no. O quizá uno muy malo. Pero... ¿Es? Presuntamente pertenece a las criaturas que supuestamente causaron todo esto. Vale, ¿pero la tenemos? ¿La capturaron? ¿Puedo... ¿Puedo verla en... En carne y hueso, por así decirlo? Quieres tocarla. Quiero tocarla. Bueno, afortunadamente, la persona que me ha enviado esto sabía que era peligroso robar la prueba en sí misma. Además, puede que sospechara que tú, Anton, serías capaz de esconderla para sabotear esta legítima investigación. Claro, soy famoso por destruir pruebas. Qué conveniente para ti, ¿no crees? Venga ya, hombre. Es que te niegas a creer. Si la duda es razonable, asume que no es cierto. Navaja de Ockham. Pero mira todo esto y une los puntos. Objetivamente. Mira, ¿sabes qué? Es raro. Eso te lo concedo. Madre mía. He dicho que es raro. No te vengas arriba. Madre mía, lo he conseguido. No has conseguido nada. He dicho que es raro. Lo he conseguido. ¿Me crees? Ahora estás de mi parte. Eres un creyente, ¿verdad? Nunca me pondré de tu parte. He ganado. ¡He ganado! No has ganado. Es un concurso y he quedado primera. Que no, escucha. Solo digo que vale. No hay detalles en las noticias. Y todo esto... No lo sé. Hay algo de verdad en la idea de que algo extraño está pasando. Extraño. Qué interesante. Y... ¿Qué quieres decir? Cállate. Venga. No. Quiero oírlo. No pienso decir nada. Ya casi lo has dicho. Venga, dame esa pequeña victoria que tanto he esperado. Vale. Yo no elegí el título. Pero diría que, por primera vez, este caso sería... extraño. Pero interesante. ¡Ah! Es el mejor día de mi vida. ¡Qué triste! ¿Por qué? ¿No es el tuyo? ¡No! ¿Y ahora qué? Hay que dárselo a la policía. Y que decidan si es útil o no. Ojalá supiéramos más. Me gustaría... Mirar en una bola de cristal y ver lo que pasó. Ya, pero no tendría gracia. Podríamos especular, pero no estábamos allí. No hemos pasado por lo que han pasado estos críos. No hay forma de saber qué es lo que ocurrió de verdad en Hackett's Quarry. Eh... ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con Anton? Estoy siendo genuino. ¡Qué bonito! Gracias. Acabas de plantear precisamente el tipo de contenido que he estado intentando crear. Creo que es la primera vez que estamos de acuerdo en este podcast. Y llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, te haya servido. Si fue así, regálame un like y suscríbete para que estés atento a más videos de The Quarry que estaremos trayendo los demás finales, así como su historia. Ahora sí, yo me despido. Espero que te encuentres muy bien y nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!